Y poder recordar lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Nuevamente le doy gracias a los pastores Valdez por la oportunidad, la confianza y todo lo que tienen en su servidor. Que saben que no la voy a regar y si la riego voy a pedir perdón. Así es que vamos a comenzar en lo que no sé si ya estamos transmitiendo. Muy bien. Bien, vamos a la primera carta a los Corintios capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 7. Primera carta a los Corintios capítulo 5, versículo 7. Y vamos a dar más cordial bienvenido a nuestros amigos que nos ven a través de este medio de comunicación de Ministerios de Palabra de Fe de la Roca. Sean todos bienvenidos y cada uno de vosotros que estamos en este lugar. Realmente es un gusto estar aquí con ustedes. Primera carta a los Corintios capítulo 5, versículo 7. Ya lo tenemos. Dice la palabra, sí, en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Jesucristo, limpiaos pues de la vieja levadura. Para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu fielidad y por tu amor Señor. Gracias porque es un Dios fiel que nunca falla Señor. En esta noche, es la noche, la última noche de este 2019. Y estamos aquí con la finalidad de recordar ese gran acontecimiento de tu muerte Señor. De todo lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Estamos a punto de entrar a un 2020. Y no podemos quedarnos sin celebrar ese gran acontecimiento. En el nombre de Jesús. Te damos honor, gloria, alabanza. Y desatamos sabiduría, revelación en abundancia. Espíritu de Dios que seas tú a través de mí Señor. Usa mi mente, usa mi corazón y mi boca Señor. Para hablar palabras. Que puedan edificar a tu pueblo, a tus hijos y a cada nación. Pueblo, lengua que nos vea a través de estos medios. Ya sea directa o diferida. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo sin ti no puedo Señor. Pero contigo todo lo puedo Señor. Por eso, creo que tengo tu unción para enseñar de maestro. Creo que tú me haces habilidad Señor, para enseñar tu palabra. En el nombre de Jesús. Te honro, te alabo, te exalto Padre. En el nombre de Jesús. Yo creo que tengo la mente de Cristo. Primera de Corintios 2, 16. Que pienso, que hablo y actúo como Cristo. Aquí en la tierra porque soy su cuerpo, soy su iglesia. En manifestación. En el nombre de Jesús. Todo honor, toda gloria. Y tú eres el Señor Espíritu de Dios en esta noche. Gracias Jesús. Muy bien, pues hablamos de un acontecimiento que fue el parteaguas en la historia. Sin embargo, ya hacía bastantes siglos antes, ya se celebraba ese acontecimiento. Era una fiesta que celebraban los judíos. Que era la fiesta en que ellos habían salido y el Señor los había rescatado literalmente de las garras de los egipcios de la esclavitud. Que estuvieron ellos durante 400 años. Y ellos ya celebraban. El Señor les puso algunas formas de celebrar este acontecimiento. Algunas, por decirlo así, lo que tenían que hacer, que era sacrificar un cordero. Ya el Señor les simbolizaba que tenía que venir un Mesías. Siglos después iba a venir un Mesías a librarlos. No de la esclavitud física, aunque también lo hace, o lo hizo más bien. Sino también de una esclavitud espiritual. Que era lo más importante. Todos nosotros estamos sujetos a servidumbre. Que éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás. Satanás hacía lo que quería con nosotros. Literalmente éramos unas marionetas, jugaba con nosotros y hacía lo que querían. Sin embargo, vino el Señor Jesús y nos lebró de la potestad de las tinieblas. Y por eso, si usted lee en la misma primera carta de los Corintios capítulo 11. La institución de la cena del Señor en el versículo 23. Dijo el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. ¿Qué simboliza el pan? No significa más que el cuerpo o simboliza el cuerpo del Señor Jesús. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes o por vosotros es partido. Hagan esto, y dijo el Señor Jesús, en memoria de mí. Recuerden esto que yo hice por ustedes. Es decir, cuando usted, no sé qué pensará o cómo habrá celebrado la Santa Cena. Regularmente cuando se toma el pan, no sé qué hace usted, se queda callado, su mente en blanco, no sé qué haga. Pero yo quiero decirle que hacer memoria de Jesús, es que cuando usted se está tomando el pan, literalmente usted se vaya a la cruz del Calvario. Literalmente se vaya cuando Él está siendo traspasado por los clavos. Literalmente lo vea, lo viva, palpe ese acontecimiento. Recordando lo que Jesús hizo por usted. Literalmente vea cómo esos látigos están desgarrando la piel del Señor Jesús. Literalmente vea cómo Él está siendo molido en su rostro cuando está siendo golpeado. Eso es hacer memoria de lo que Jesús hizo por nosotros. Anteriormente cuando estábamos en cierta religión, nada más pasamos al frente, abríamos la boca y échale el pan y échale de repente el vino. Sin embargo, ahora usted tiene que hacer y celebrar este acontecimiento de una manera con conocimiento. Conocer por qué lo hace. Y uno de ellos es hacer memoria de lo que Jesús hizo por usted. Luego el 25 dice, así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan eso todas las veces que la bebé, bebiéres y nuevamente repite, en memoria de. ¿Qué es lo que tiene que ver usted en la sangre de Jesús? Que a través de su sangre tenía que ver derramamiento de sangre del Cordero para quitar todo pecado en su espíritu. Todo pecado lo tenía que quitar de su espíritu. Éramos muertos espirituales sin conocer a Cristo Jesús. Íbamos literalmente al infierno, mi hermano. ¿Qué hace cuando usted celebra y se toma ese juguito de uva? ¿Qué sucede? Tiene que hacer nuevamente, irse a la cruz del Calvario y ver a Jesús derramando su sangre por usted. Hasta la última gota de sangre. De tal manera que cuando llega el centurión romano, dice que traspasa su costado con una lanza. ¿Y qué es lo que sale? Agua. Porque ya no había sangre. Toda la sangre del Cordero se había derramado. ¿Ok? Hagan esto en memoria. Tenga una visión. En otras palabras, visione a Cristo en la cruz, sustituyéndolo a usted. ¿Ok? Esta copa es el nuevo pacto y lo dice en mi sangre. Nuevo pacto significa que usted ya no está en el antiguo pacto. Ya no opera en las leyes del antiguo pacto, aunque tiene, hay algunas cosas que tiene todavía que aplicar. Las leyes morales. Leyes morales del Antiguo Testamento las aplicamos. No de manera que estricta en el sentido de que recumplí una ley, sino las cumplimos por amor. Leyes morales. Leyes ritualísticas, todo lo que significa el Shabbat o el Sábado que antes celebraban los judíos. El sacrificio de animales y todo ello, todo lo ritualístico se cumplió en Cristo Jesús. Simbolizaba al Cordero. Las leyes morales simbolizaban al creyente. Las leyes ritualísticas simbolizaban al Cordero. Es decir, si cumplimos una ley, lo hacemos por amor y a través del amor que hay en Cristo Jesús en nosotros. Pero hay muchas promesas en el Antiguo Testamento que usted tiene que ver. Por ejemplo, Josué 1.8. Dice que medita en su palabra de noche para que todo lo que usted haga sea prospera en todas las cosas que usted haga. Es una promesa para usted. Se ha saciado de larga vida, Deuteronomio 30, 19 y 20. He puesto la muerte y la vida delante de vosotros. Si hay una serie de testigos ahí que son el Espíritu de Dios, los ángeles, delante de ustedes, para que ustedes escojan la vida. Dice el Señor. ¿Para qué vivan ustedes y su descendencia? ¿Le aplica usted? Bueno, pero ese es otro tema, ¿no? Aquí lo importante es entender qué hizo el Cordero por ustedes. Vamos a seguir leyendo. El 26. Así, pues todas las veces que comieras este pan y vieras esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Ya cuando venga por segunda vez, ya no la va a celebrar. Este acontecimiento debe ser continuo celebrándolo hasta que Él venga, nada más. ¿Por qué? Porque ya para entonces ya nuestro cuerpo va a ser transformado en un cuerpo inmortal. Yo creo en la pre-tribulación, que no vamos a pasar por la tribulación. Yo creo en ello. Pero hay unos que creen que van a pasar por la tribulación. Bueno, lo respetamos, ¿no? Ya que sufran, yo no voy a sufrir. Anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Qué es lo que anunciamos? Anunciamos la muerte del Señor, anunciamos. Él murió en sustitución mía y en sustitución de la humanidad. 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es delicado ir a un lugar, abrir la boca y que nos pongan un pedazo de pan de harina cocido. Porque el mismo apóstol Pablo, el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo o el mismo Cristo, el Señor, le mostró al apóstol Pablo que era delicado tomar la santa cena indignamente. Bueno, nosotros principalmente ya fuimos dignos por la sangre del Cordero. Somos dignos de tomar la santa cena. Ahora, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Pruébese cada uno mismo. ¿En qué sentido me voy a probar? Bueno, cierta religión dice, bueno, confiésame los pecados, hijo, y pásale al frente y órale, échale el pan. Otros dicen, bueno, pídele perdón a tu hermano, abre tu boca y ahí te va el pedazo de pan. Y así hay muchas reglas. Pero yo quiero decirle que probarnos a nosotros mismos es lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Creo que en la segunda de Timoteo 2.15, procura con diligencia presentarte a Dios. Creo que es la segunda de Timoteo 2.15, si mal no recuerdo. O primera de Timoteo 2.15, segunda de Timoteo 2.15. ¿Qué significa probarse a sí mismo? Cuando usted celebra la santa cena, tiene que probarse a sí mismo. ¿De qué manera? Pues vamos a ver. Es la segunda de Timoteo 2.15, ¿ok? ¿Qué significa probarse? Cuando usted viene y se va a celebrar la santa cena, se va a tomar el pedazo de pan que simboliza el cuerpo partido del Señor Jesús. Y va a tomar el jugo de uva que simboliza la sangre del Cordero Nuestro Señor Jesús. Usted tiene que probarse a sí mismo para ser un obrero digno, alguien digno de poder celebrar este acontecimiento. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aquí viene alguien que es aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien o traza bien la palabra de verdad. Es decir, que conoce la palabra. Si usted va a celebrar un acontecimiento sin saber por qué lo hace, mi hermano, yo le recomiendo que no lo haga. Si usted va a abrir su boca y va a tomarse el pan y no entiende ni papas por qué lo hace, más que pedir perdón y reconciliarte con tu hermano, eso no es lo que la Biblia dice. Aunque sí se tiene que reconciliar con su hermano, no tiene por qué tener una deuda. O sea, es decir, no tengo por qué tener odio contra fulano, tengo que perdonar, reconciliarme, etcétera. Eso incluye, pero no tiene nada. En sí, lo que dijo el apóstol Pablo, que usted tiene que probarse a sí mismo para celebrar la santa cena, significa que es un obrero probado que conoce la palabra de verdad o conoce por qué usted celebra la santa cena. ¿Estamos captando? No nomás se trata de abrir la boca, a ver, pídele perdón a tu hermanito y órale, échale el jugo de uva y échale el pan y órale, todos contentos, felices y al rato están en los hospitales, enfermos. ¿Por qué hacen algo sin tener conocimiento? ¿Por qué lo hacen? ¿Estamos entendiendo qué significa probarse a sí mismo? Alguien que conoce, ¿por qué está celebrando la santa cena? Ok. En otras palabras, el conocimiento que usted debe tener es este, mire. Primera carta a los corintios, capítulo 11, y vamos a leer él. 28. Por tanto, probése cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, y aquí viene nuevamente la palabra indigno. ¿Quién es indigno? Aquel que no puede discernir o entender o que no conoce el cuerpo del Señor. ¿Qué pasó con el cuerpo del Señor? Ejemplo, sencillo. Si dice Isaías 53.4, que ciertamente él llevó mis enfermedades, y yo no creo en el poder sanador, no creo en mi herencia, que a través de sus heridas yo fui sanado y que él llevó mis enfermedades, en sustitución, en la cruz del Calvario, en sustitución mía. Es decir, hay ciertos cristianos de ciertas religiones, para que usted me entienda, que no creen en la sanidad de sus cuerpos, no creen que Jesús llevó la enfermedad. En otras palabras, no creen en milagros. Pasan al frente, se toman el pedazo de harina cocida, el jugo de uva, y luego están enfermos en los hospitales. ¿Por qué? Porque dicen que la sanidad fue por el primer siglo. Son los cesacionistas. ¿Escuchó a los cesacionistas? El cesacionismo dice que cesaron los dones del Espíritu Santo. Que Jesús ya no sana ahorita y que para eso creó a los médicos. Bueno, está bien, ¿no? Creo a los médicos. No estoy nada en contra de la ciencia médica. Pero que dicen que no más 100 años duró la sanidad en sus cuerpos. Que ya ahorita nadie puede sanar en sus cuerpos. Excepto por la ciencia médica. Ese tipo de personas no pueden pasar, no pueden tomar, no pueden celebrar la Santa Cena. ¿Por qué entonces están celebrando la Santa Cena, mi hermano, indignamente, porque no disiernen, que Jesucristo en su cuerpo llevó mis enfermedades? Llevó sus enfermedades. Se le llaman cesacionistas. Entre ellos están nuestros hermanos, los vamos a descubrir, los bautistas. No se trata de abrir la boca y pasar al frente o ahí. No se trata de eso. Se trata de conocer por qué lo hacemos. ¿Ok? Es un requisito. Que cree usted en sanidad y que cree que Jesús llevó la enfermedad por usted. Y si lo hubiese hecho antes sin discernir el cuerpo del Señor, mi hermano, pues está sano de milagro. Está libre de milagro o no murió de milagro. Por la misericordia de Dios. Pero, por eso vienen las consecuencias, porque hacemos las cosas sin tener un conocimiento pleno. ¿Ok? Ahora, mira, ¿qué se lo puso el Pablo en el... En el 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. No es Dios castigándolos, no es Dios enfermándolos. Se da cuenta, juicio come y bebe para sí. Es decir, le da lugar a Satanás por la falta de conocimiento. Ahora viene el 30. Por lo cual, hay muchos enfermos. Mire, yo no lo digo, lo dice el apóstol Pablo, revelado por el Espíritu de Dios. Hay muchos enfermos y ¿qué? Debilitados. ¿Y qué cree? Muchos han colgado los tenis. Muchos han muerto. Por celebrar la Santa Cena sin discernir el cuerpo del Señor. Sin entender qué pasó con nuestro cordero, en otras palabras. Discernir el cuerpo del Señor significa que yo necesito saber qué pasó con mi cordero. ¿Por qué murió por mí? Llevó la enfermedad, llevó el pecado. Pecado, enfermedad. ¿Lo capta? ¿Está de acuerdo con eso? Entonces, usted es digno. Pero faltan más cosas. Usted es digno, entonces. Porque sabe qué pasó con el cordero. ¿Pero qué cree? Segundo a los Corintios 8.9, dice que se hizo pobre. Esa fue la gracia de mi Señor Jesús. ¿Dónde me dio su gracia? Su gracia fue en la cruz del Calvario. Ahí pagó el precio. Y esa fue la gracia. Usted ya conoce la gracia del Señor Jesús. Que por amor a usted se hizo pobre siendo rico. Para que usted, con la maldición de la pobreza que le cayó en la cruz, mi hermano, usted fuera enriquecido. O es de los que están en contra de la prosperidad. De la prosperidad bíblica. No, no, los de esos que andan ahí por enlace. Pactando para que ustedes reciban un milagro de sanidad. No, eso no. Eso es otro rollo. La prosperidad bíblica, mi hermano. Si usted no cree en prosperidad bíblica, mi hermano, está limitando o está omitiendo una de las cosas que Jesús pagó por usted. El cordero se sacrificó para que usted fuera rico, llevando la maldición de la pobreza. En la cruz del Calvario. Y usted dice, no, pues yo no creo en esa prosperidad. Siempre me voy a mantener pobre, toda la vida pobre. Y siempre seré pobre porque Dios me quiere pobre. Porque Jesús fue pobre, porque mi familia es pobre. Bueno, olvídese ya del pan. Olvídese del vino. Olvídese del cuerpo y la sangre de Jesús. Mejor no la celebre. Quédese así con ese concepto de que no cree en prosperidad. Es todo. Pero no venga a celebrar ese acontecimiento de la Santa Cena. Es decir, haga el pan por un ladito. Diga, mientras todavía no crean prosperidad. Con permiso, no voy a tomar el pan y el jugo de uva. Porque es muy fuerte. Para mí es una de las cosas más grandes hasta que puede haber. Recordar lo que Jesús hizo por mí, mi hermano. Es lo más grande que puede haber. Pero si usted no cree en el Evangelio completo. Porque ese es el Evangelio completo. Creer que Él llevó mis pecados, mis enfermedades, mi pobreza. Esa es una justificación total. Justificados, ¿qué? Del pecado, de la muerte eterna. Justificados de la enfermedad y justificados de la pobreza. Ese es el Evangelio completo. ¿Ok? Entonces, dignamente significa que usted conoce por qué lo hace. Jesús, Señor, gracias. Porque tú te hiciste pecado por mí. Llevando toda naturaleza de pecado en tu espíritu. Para que mi espíritu ahora sea libre. En el día del Señor, yo me vaya al paraíso contigo. O cuando va a parte de esa tierra, después de haber cumplido tantos años, Señor, me voy a partir contigo. Ahora, si usted no cree en todas las áreas de lo que representa el sacrificio completo del Señor Jesús, mi hermano, no pudiera usted celebrar este acontecimiento. Mejor no lo haga. Quédese ahí tranquilo. Digo, ¿para qué? ¿Qué necesidad hay que se tome el pan si no cree en el Evangelio completo? No lo puede hacer. No lo haga. Mejor no lo haga. Si todavía no entiende, ¿qué pasó con nuestro Cordero? ¿Ok? Es muy grave. El apóstol Padre dijo que había gente que había muerto. ¿Sí o no? ¿Verdad que no le estoy inventando o sí le estoy inventando? No le estoy inventando. Entonces, es mejor preferirle que no lo celebre. ¿Ok? Él se hizo pobre para que usted fuera rico. Si no lo cree, no cree en sembrar para el reino y que el Señor se lo multiplica, mejor no celebre la Santa Cena. No lo haga. O sea, ¿qué caso? Yo lo engañaría. Si le dijera, sí, hermanito, mire, celebre la Santa Cena, recuerde a Jesús. No importa que crea lo que crea, hágalo, mi hermano. No, porque yo estaría omitiendo lo que el apóstol Pablo dijo, que hay muchos enfermos debilitados y muchos son muertos. ¿Captamos? Yo no le voy a omitir algo. ¿Pero qué cree? Celebra la Santa Cena, mi hermano. Trae sanidad a sus cuerpos. Digo, por lo menos, esto sucedía con el pueblo israelí. Lo sacó con oro, con plata y no había enfermos en sus tribus. ¿Por qué? Porque la primer Pascua que celebraron ellos en Éxodo 12, mi hermano. Todo eso simbolizaba. ¿Ok? Vamos a Éxodo 12, mire. Éxodo 12, primer Pascua celebrada por los judíos. Versículo 1 dice, Habló Jehová, Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, Este mes será principio de los meses, para vosotros seré este el primero en los meses del año. Hablaba toda la congregación de Israel diciendo en el día 10 de este mes, Tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta. Éxodo 12, 5. El animal será sin defecto macho de un año, lo tomaré de las ovejas o de las cabras. ¿Qué significa que el macho iba a ser de un año, mi hermano? Si usted es de los que le llevó el código de Da Vinci, dice, es que Jesús se metió con la Magdalena. Es que Magdalena era la amante de Jesús, porque a Da Vinci se le ocurrió pintar a una persona que parecía mujer a un lado del Señor Jesús. Porque eso dice el código de Da Vinci. Un hombre llamado Dan Brown, totalmente satanizado y endemoniado, empezó a decir en ese libro que Jesús era María Magdalena era la amante del Señor Jesús. Con todo respeto lo hicimos para nuestros amigos y hermanos judíos. Estaba totalmente endemoniado Dan Brown. Que salga en los medios de comunicación que estaba endemoniado. No me importa. Hasta un niño, mi hermano, de 10 años, que había leído el código de Da Vinci, le iba diciendo a mi esposa en un camión, sí, Jesús, sí, tuvo una amante llamada Magdalena. Un niño de 10 años leyendo el código de Da Vinci. ¿Hasta dónde llega, pues, Satanás a querer influenciar? Cordero de un año era sin defecto nuestro cordero, no cometió ni un solo pecado. Y muchos dicen, oye, pero si fue tentado en todo, ¿qué no? A lo mejor capaz que sí, en la mente se le antojó la Magdalena. Ni en la mente. ¿Por qué cree? Porque Jesús dijo que no adultera al que realiza el acto físico, sino el que solamente lo maquina en sus pensamientos. Y él nunca maquinó en sus pensamientos está con nuestra hermana Magdalena. No, mi hermano. Requisito para que se celebre la Santa Cena, no crea lo de Dan Brown. El código de Da Vinci. ¿Ya? ¿Te quedó claro eso? Versículo 5. Éxodo 16.5. El animal será sin defecto macho de un año. Lo tomaré de las ovejas y de las cabras, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, que es el 14 del mes, el 14 del mes judío, el 14 de Nisan. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo rey entre las dos tardes. Tomarán de la sangre, la pondrán en los dos postres y en el lintel de las casas en lo que lo han de comer. ¿Cuántos saben que la sangre de ese cordero los protegió para que el ángel destructor no llegara a matar a los primogénitos de los israelitas? ¿Usted lo sabe eso? ¿Qué cree que significa Pascua? Pascua es la palabra pasará por encima de. Es como protección divina, como el Salmo 91.1. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Esa es la palabra Pascua, pasará por encima de protegiendo a los primogénitos de los israelitas. Lo de los egipcios sí murieron. Usted lo sabe, ¿ok? Versículo 8. En aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. ¿Qué será panes sin levadura? ¿Sabe que Jesucristo le dijo a sus discípulos que la levadura no era la levadura del pan, sino era la doctrina de los fariseos? ¿Sabe que eso le dijo el Señor Jesús? En otras palabras, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 15, versículo 1, venían, se estaban convirtiendo millares de judíos y nuevamente estaban contaminando a los gentiles que venían a Cristo. Y en el primer concilio que hicieron en Jerusalén, en Hechos capítulo 15, versículo 1, dice que llegaron unos de allá de Judea y estaban contaminando a los hermanos, diciendo, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Qué cree que les está diciendo? Si no guardan la ley de Moisés, usted no puede ni al cielo. Es decir, Cristo Jesús no es suficiente. Usted tiene que creer que Cristo Jesús es suficiente para ir al paraíso, mi hermano. ¿Ok? Y no estamos echándole leña a la ley de Moisés, como le digo, nuevamente. No se trata de eso. ¿Ok? Entonces, panes sin levadura, significa que no mezcle la gracia en Cristo Jesús con sus propias obras para autojustificarse. El que haga estas cosas vivirá por ellas, dijo el apóstol Pablo, que decía la ley de Moisés. Romanos capítulo 9, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, no por portarse bien usted se va a ir al cielo, aunque pórtese bien porque tiene a Cristo Jesús. ¿Lo capta? Entonces, panes sin levadura, eso representa. ¿Cómo nos íbamos a comer al cordero? ¿Qué significa comer? Tener la información bíblica en su corazón para poder tomar o celebrar la santa cena. ¿Ok? Panes sin levadura, significa que no mezcle gracia con ley, en otras palabras. ¿Ok? Versículo 9, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies, sus entrañas. Versículo 10, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Había ciertos parámetros que utilizaba el pueblo israelí, por lo cual tenían que celebrar la santa cena de una manera correcta y que les salieron totalmente sanos y con oro y con plata. Pero ellos se comían el cordero asado al fuego y si quedaba algo el cordero nuevamente lo quemaban. Ahora, ¿en qué momento? Ese cordero de Éxodo 12 simbolizaba a nuestro Señor Jesús. Eso simbolizaba. ¿En qué momento nuestro Señor Jesús fue quemado, mi hermano? ¿Dónde? ¿Cuándo? Estaba muy duro el sol ahí en este... ¿Cómo se llama el lugar ese? De la calavera, creo que se llamaba, ¿no? ¿Cómo? El Golgota. Estaba muy fuerte el sol y ahí se quemó el Señor, se bronceó un rato. No, mi hermano. El cordero fue quemado en un lugar llamado Seol, Hades o Infierno. Esto simboliza a Jesús, mi Señor, sufriendo en el infierno. Dice la Biblia que él sufrió el Salmo 22. David habla a través del Espíritu de Cristo que estaba en el profeta David diciendo, cuadrilla de malignos me han rodeado. Si no lee el Salmo 22, mire. Mateo 12, 40, dijo el Señor Jesús, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre. Refiriéndose a Él en el corazón de la tierra. Tres días y tres. Hay gente que tiene teorías. Dice, no, es que Jesús fue a darle un patadón a Satanás allá en el infierno. No, pues que Jesús fue a predicarle a los que estaban cautivos conforme la primera de Pedro 3, 18 y 19. Fue a predicarle a los espíritus que estaban cautivos en el infierno. Dios mío, pues no existe salvación ahí. El que se fue al infierno, mi hermano, no existe. ¿Usted cree en el purgatorio? ¿Quiere en el purgatorio? No, ¿quiere en el purgatorio? Más que ese que se toma para ir al baño, eso sí, no, la purga. Ese es otro boleto. El purgatorio no existe, es una falacia, es una mentira inventada a través de la filosofía griega de Platón y un hombre llamado Agustín lo retomó nada más, es todo. Y decían que había una oportunidad de salvarse en el mentado limbo, cierto lugar, llamado el purgatorio. Viene de una filosofía griega de Platón. Lo toma un hombre llamado Agustín, siglo V, por ahí IV. Es todo. Invento del hombre. Entonces, si usted cree que no hay una oportunidad de no existe el purgatorio y no hay una oportunidad de salvarse después de que alguien se va al infierno, entonces, ¿por qué dicen que Jesús fue a predicarle a los espíritus encarcelados? Porque 1 Pedro 3, 18, lo dice, 19. Mi hermano, les predicó el espíritu de Cristo por boca de profeta Noé que estaba y en la época de Noé les predicó cuando estaban haciendo el arca durante 100 años. El profeta Noé les predicó por el espíritu de Cristo. Durante 100 años en lo que duraban haciendo el arca y estaban encarcelados ya en la época de Jesús. Eso quiere decir 1 Pedro 3, 18, 19. Es todo. Hay que analizar el contexto de la historia de lo que está hablando cada texto bíblico. No se vaya a la primera. Si usted lee, pues lean en su contexto. No lean nada más por leer. Eso se llama exégesis. Es una técnica que se utiliza en todos los estudios de la Biblia. Exégesis. Hay que estudiar las palabras en su contexto, la historia en su contexto para que usted entienda por qué lo dice y por qué el Señor quiso decir eso. Entonces, en otras palabras, dice el Salmo 22. Dice Efesios 4, 7, 8, que bajó a las partes más bajas de la tierra. Pero el Salmo 22, literalmente, antes que nada, vamos a 1 Pedro 1, 10, rapidito. 1 Pedro 1, 10. Dice los profetas que profetizaron de la gracia. Los profetas, ¿cuántos saben que los profetas profetizaron acerca de la venida de nuestro Señor Jesús? Si estamos de acuerdo que profetizó David, Isaías profetizó en Isaías 53, Isaías 9, que un niño no se ha nacido, príncipe de paz, padre eterno, Dios consejero. Y todo eso viene que viva en ir un mesías. Está profetizado. En la ley de Moisés, ¿de qué manera se profetizaba? A través de los corderos, Dios les mostraba. Este cordero va a morir así, así, así. ¿Ok? Entonces, dice 1 Pedro 1, 10, los profetas. ¿De quién estamos hablando? De los profetas. ¿Quién era un profeta? David era un profeta. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a quién? A nosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación, es decir, de la venida de nuestro cordero. ¿Pero qué es lo que hacía el Espíritu de Cristo, mi hermano? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba quién, el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas. ¿Ok? ¿Qué anunciaba el Espíritu de Cristo que está en los profetas? Anunciaba que los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras esos sufrimientos, es decir, la resurrección del Señor. Ya estaba escrito en los salmos. El Espíritu de Cristo hablando por boca de Noé. El Espíritu de Cristo hablando por boca de David. Ya estaba. El Espíritu de Cristo hablando por boca de Isaías. ¿Estamos entendiendo? Los profetas profetizaron acerca de la bendición de nuestro cordero. Ahora vamos a leer el Salmo 22 para que usted entienda lo que dijo el profeta David ahí. Usted va a verificar Salmo 22, mire, si no habla de Cristo, entonces ¿de quién está hablando? Salmo 22, uno, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46, inmediatamente vámonos, ¿qué dice el nuevo pacto? Usted me dirá si no fue el Espíritu de Cristo hablando por el profeta David. Mateo 27, 46, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo Elí, Elí, Lama, Sabactani, palabras arameas, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Regresamos al Salmo 22, usted me dirá si estoy, si no era el Espíritu de Cristo, Salmo 22, uno, el Espíritu de Cristo profetizando por la boca del profeta David, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo capta la conexión, el Espíritu de Cristo ya estaba hablando por los profetas diciendo de esta manera voy a morir en la cruz, ¿por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? si seguimos leyendo versículo profetizaban de un sufrimiento físico pero también profetizaban de un sufrimiento espiritual ¿por qué me has desamparado? ¿qué quiere que significa desamparar? en el griego mi hermano significa ¿por qué me dejaste abajo? léalo en un interlineal que se llama Westcott y Hort ¿por qué me dejaste que fuera abajo? eso significa verifíquelo en un interlineal griego ahora nuevamente versículo 12 vamos a ver del sufrimiento de Jesús en el Hades Seol o infierno me han rodeado muchos toros fuertes toros de bazán me han cercado abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente versículo 16 porque perros me han rodeado me han cercado cuadrilla de que de demonios malignos donde cree que estaba Jesús sufriendo eso mi hermano en el Seol en el Hades ahí estaba ahora si le queda una mínima duda todavía pues vamos a Hechos capítulo 2 donde el apóstol Pedro nos narra la historia donde a ver salmo 22 ahí mismo mire nuevamente sigue hablando por ejemplo el 20 el 20 dice libra de la espada mi alma no está hablando de su cuerpo libra de la espada mi alma del poder del perro mi vida no está hablando un sufrimiento físico ahí verdad está hablando de que de su alma no es la misma alma y cuerpo para que se me entienda pues libra de la espada mi alma está hablando de su alma que estaba en el Seol sufriendo unido a que a su espíritu donde está el otro 16 por así porque perros me han acercado cuadrilla malignos y ahora daron mis manos y mis pies habla de las dos sufrimientos físicos y ahí mismo está hablando de los malignos y luego cuando dice espada con espada han rodeado mi alma significa que estaba sufriendo que su alma ahora regresamos a hechos dos rapidito ya para no ahondar en ese tema porque es un tema bastante largo puedo darle bastante información al respecto mi hermano pero el cordero tenía que ser quemado si su cordero usted no entiende que Jesús fue al infierno a sufrir que es el simbolismo de un cordero quemado en fuego si usted no lo entiende mi hermano si él fue su cordero sustituto él llevó mi enfermedad por eso yo ya no debo estar enfermo él llevó mi pobreza por eso ya no debo de ser pobre pero pero que cree él pagó el infierno y fue a sufrir por mí para que yo no tenga que ir al infierno a sufrir fue mi cordero sustituto lo canta hechos 2 25 porque David dice de él que decía David de él mire hechos 2 25 veía el señor siempre delante de mí porque está mi diestra no seré conmovido por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua aún mi carne descansará en esperanza y luego el 27 que decía el espíritu de Cristo por boca David porque no dejarás mi alma donde en el Hades donde estaba el alma de Jesús en el Hades donde está el Hades en el corazón de la tierra Hades en griego no dejarás mi alma donde en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción poquito más hacia atrás el 24 mire cuando Pedro se levanta en el Pentecostés mi hermano Hechos capítulo 2 se levanta y predica de Cristo y habla del sufrimiento físico y del sufrimiento espiritual si no mire vamos un poquito más hacia atrás para que usted vea Pedro se levanta primer discurso de Pedro Hechos 14 entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 al sola voz y les habló diciendo varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén esto sea notorio oiga mis palabras porque estos no están nebrios como ustedes suponen pues es la hora tercera del día y esto es lo dicho por el profeta Joel en los postreros días derramaré de mi espíritu etcétera 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 y luego llegamos a donde habla de la muerte física de Jesús y luego dice 23 muerte física a este es decir a Jesús entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendiste y mataste por manos de y ni como crucificando la muerte física pero inmediatamente empieza a hablar también lo que padeció en el Seol llegamos de tal manera al 24 y dice el cual Dios lo levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido Jesús en el Hades por la muerte cuando Dios lo levantó al tercer día cuando cuando fueron sueltos los dolores de la muerte cuando resucitó el primer día de la semana no se sabe exactamente la hora pero fue después de las seis de la tarde de un Shabbat después de las seis de la tarde lo que quiere decir que estamos hablando del siguiente día en la noche en la madrugada pero él resucitó el primer día de la semana muchos alegan los judíos mesiánicos que resucitó en Shabbat el Shabbat terminaba un día a las seis de la tarde después de las seis de la tarde ya comenzaba el siguiente día de acuerdo al calendario judío a los días judíos y al seis de la tarde de un día ya empezaba el siguiente día primer día de la semana para nosotros es domingo para ellos empezaba el primer día de la semana un sábado a las seis de la tarde después de las seis de la tarde ok y el Shabbat de ellos es decir el sábado o séptimo día comenzaba un viernes a las seis de la tarde hasta un sábado a las seis de la tarde ok entonces mire nuevamente 24 8 2 24 el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte porque entonces era imposible que fuese retenido por quien por la muerte pero Dios levantó después que fueron sueltos los dolores dolores de o sea que en la muerte el pastor me está diciendo que cuando esté en el féretro voy a sufrir dolores mi hermano haga esa prueba vaya a la funeral que está ahí por Guillermo Prieto saque el muertito de la caja y agarra patadas y si le grita entonces los muertos físicos sienten dolores si el muertito no le grita significa que lo van a la comandancia si le grita significa que usted lo resucitó gloria a dios y la familia aleluya gloria a dios pero si no va a estar en la comandancia esa noche hoy y allá va a celebrar el año nuevo ni un muerto siente dolor un muerto físico no siente dolor es más cuando alguien está es mallado también agárralo patadas aprovecha cuando sea el esposo o la esposa que le cae gordo se desmayó aprovecha ya que despiertas esposa mía cariño te resbalaste las escaleras mira todo lo que te sucedió no le voy a dar ideas bueno hágalo con la suegra pues no es no cierto las horas son muy buena onda hechos 2 25 hechos 2 24 el cual dios lo levantó suelto los dolores de la muerte significa que en su muerte jesús estaba sufriendo dolores me está diciendo pastor si donde en el infierno estaba sufriendo dolores y por último romano 6 para entender este acontecimiento romanos capítulo 6 versículo 3 o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en cristo jesús hemos sido bautizados en su muerte que cree que significa la frase bautizados usted sabe que el bautismo significa ser sumergido si los que hemos sido bautizados en cristo jesús hemos sido bautizados en que si usted se bautizó en agua mi hermano y no entendió que jesús fue a las profundidades del mar rebautícese nuevamente es que me bauticé en la fórmula del nombre de jesús es que me bauticé en la fórmula del padre el hijo se andan peleando y no saben ni por qué se bautizan se bautizan porque jesús fue a las profundidades del mar al seola a sufrir y eso lo dice Jonás el profeta Jonás capítulo 2 habla que jesús bajó a las profundidades del mar y se andan peleando en qué fórmula realmente la fórmula bíblica es padre hijo espíritu santo eso es lo que viene los manuscritos más antiguos del siglo 2 siglo 3 y hechos 2 38 donde dice que en el nombre de jesús fue un manuscrito mucho más reciente del siglo sexto séptimo entonces a quien le va a usted un manuscrito más antiguo o uno más reciente el más antiguo es más veraz está más cercano a los acontecimientos de los hechos de los apóstoles siempre cuando discuto con alguno que es unitario unicista digo discutir en buena onda no soy de los que me andan peleando por internet y alegando por internet no solamente les digo bueno te basas en hechos 238 para bautizarte el nombre de jesús pero no sabes en qué momento surgió hechos 238 de qué manuscrito viene dónde está padre hijo espíritu santo viene es más desde en la didaché que es un documento del siglo primero más o menos del año 90 mi hermano ya viene el bautismo padre hijo espíritu santo primer siglo y el otro hechos 238 surgió hasta el siglo sexto séptimo entonces a qué le vas más un manuscrito que esté más apegado a los manuscritos originales más reciente a los acontecimientos ok bueno pero eso es otro boleto mire si usted se bautiza en el nombre de jesús no está mal porque en él habita la plenitud de la deidad es todo pero para qué me peleo que padre y espíritu santo que el nombre de jesús bueno yo digo simple y sencillamente cuando te estén sumergiendo en el agua di bueno el ministro te bautizo en el mandato de jesucristo porque eso significa nombre en la autoridad de jesús pero con respecto a lo que jesús dijo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo para mí es el bautismo perfecto y completo porque jesús lo dijo y viene en mateo 28 19 nombre significa autoridad también nombre no es nada más nombre un juego de cinco letras nombre significa autoridad ok entonces mire romanos capítulo 6 no sabes que todos los que hemos sido bautizados en cristo jesús hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo porque que habla de muerte bautizados en su muerte porque que habla todo esto a fin de que como cristo resucitó de los muertos por la gloria del padre si también nosotros andemos en vida nueva de dónde de qué muerto resucitó cristo mi hermano a dónde fue sumergido y de dónde resucitó de los muertos que están en el infierno y después el espíritu de cristo vino y entró nuevamente en el cuerpo de jesús que estaba en esa tumba de piedra mi hermano entonces el primer día de la semana dice que fueron bueno hubo varios acontecimientos uno dice que llegaron unos ángeles y quebraron la piedra de tal manera que cuando llegaron ahí unas mujeres solamente vieron la piedra quitada él ya había resucitado a los muertos y nuevamente había tomado un cuerpo eso ya lo sabe usted ok éxodo 12 rapidito para culminar y concluir con esto le quedó claro que porque el cordero tenía que ser quemado en fuego y si no le quedó claro mejor no tome ese pan porque yo no quiero verlo en un hospital mi hermano yo prefiero mejor que no se tome usted el pan si tiene hambre al rato mire le va a dar duro a los lonches tacos tortas kilos y todo lo demás entonces digo si tiene hambre mejor no lo haga así eso es muy serio esto para mí para mí es lo más serio que puedo ver recordar la muerte de Jesús mi hermano esto no es juego me molesta mucho cuando andan jugando con las cosas de Dios mucho me molesta hay gente recuerdo cuando antes estaba en una iglesia y se ponía mano uno a otro y en el nombre de Jesús y se aventaban uno a otro no es juego eso nunca los va a usar el Espíritu Santo esas personas porque andan jugando con el nombre de Jesús nunca no le ha tocado ver hermanitos si alguno de aquí anda haciendo eso pégale un sopapo es que jugaban jugaban literalmente ajajajaja en el nombre de Jesús no sé qué le decían no lo uses en vano el nombre de Jesús para mí es muy serio todo esto y andan jugando jugueteando en el nombre de Jesús no mi hermano eso no se juega éxodo 12 viene el versículo ay Dios mío me quedé un poco bueno ya versículo 10 ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así vean Dios les dio requisitos al pueblo como se lo comiera lo comeréis así ceñido vuestros lomos y usted se va a Efesios capítulo 6 ahí le dice lee Efesios 6 ahí va a encontrar qué significa ceñido vuestros lomos con la coraza de justicia habla de la coraza de justicia y habla de varias cosas con el apresto del evangelio de la paz ahí le marca luego dice versículo 11 y lo comeréis así ceñido vuestros lomos vuestro calzado en vuestros pies y en romanos capítulo 10 dice que son bienaventurados aquellos cuyos pies predican la paz vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano qué significa un bordón en su mano significa autoridad mi hermano si usted no entiende la autoridad que tiene Cristo Jesús y cree que Satanás le va a arrastrar las greñas toda la semana mi hermano no se lo tome usted está juntamente centrado sentado con Cristo Jesús en los lugares celestiales Efesios capítulo 2 ahí viene creo que es el versículo 6 estamos juntamente con Cristo Jesús fuimos resucitados y fuimos sentados en los lugares celestiales juntamente con Él es decir estamos por encima de Satanás y sus principados y sus potestades mi hermano usted debe entender quién es en el mundo espiritual usted no un arrastrado como dicen muchos es que no valemos nada Señor somos indignos delante de Ti usted es digno no por sus buenas obras no por sus acciones es digno porque alguien pagó el precio y se sacrificó derramando su sangre no es digno por sus buenas obras somos dignos porque Él pagó el precio correcto entonces usted es digno es un hijo de Dios o no y si hijo de Dios heredero y coheredero con Cristo eso dice la Biblia entonces lo comeréis con vuestro bordón en vuestra mano tienen que entender que es con autoridad lo comeréis apresuradamente apresuradamente significa sin dudar en su corazón porque si usted duda mi hermano mejor no se la tome para qué es que estoy dudando si si realmente Cristo Jesús vino a la tierra a salvarme hace dos mil años o es que estoy dudando de mi salvación si usted duda que después de que muera se va a ir al cielo no se la tome apresuradamente significa estoy plenamente convencido que si Jesús fue a pagar el precio completo porque ese es el precio completo en la cruz del calvario en el infierno yo estoy confiado que no voy al infierno yo estoy confiado que por sus heridas he sido sanado yo estoy confiado que se hizo pobre para que yo fuera rico eso significa presuradamente seguro de lo que está haciendo y luego dice esta es la pascua entonces si va a venir todo el evangelio completo manifestarse en su vida porque haremos memoria de él cuando él fue despojado de toda riqueza en la cruz solamente se quedó con unos cuantos pedazos de tela y otros dicen que estaba casi hasta desnudo todo bien y riqueza lo perdió ahí Jesús para usted enriquecerlo toda enfermedad le cayó en esas heridas para que usted fuese sano todo pecado le cayó ahí al cordero para que usted no fuera más un pecado y si se siente indigno y dice es que todavía sigo siendo un pecador salvo por gracia no se la tome usted ya no es más un pecador porque él cargó el pecado la naturaleza el pecado de usted ya por último dice si se quiere venir a confesar aquí con el curita lo puede hacer vamos a poner un confesorio ahí un confesionario ahí me voy a sentar cuéntame sus historias digo si se siente en paz y dice me la quiero tomar porque me quiero confesar mi pecado bueno entonces sentamos aquí usted viene ahí y me cuenta su historia no servirá de mucho pero si le puedo ayudar a que se sienta perdonado le voy a ayudar ya no tenga más condenación ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús muy bien puede tomar el pedacito de pan que representa el cuerpo molido de Jesús por usted y vamos a la primera de Corintios 11 para celebrar este maravilloso acontecimiento y que cree que va a suceder si usted se toma la Santa Cena dignamente con conocimiento recibirá entonces todos los beneficios del pacto en Cristo dice Pablo porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan tomó pan ese pedacito de harina cocida en su mano ese es el hecho es el acontecimiento más maravilloso que usted pueda celebrar y más grande con esto usted está sellando el pacto que Cristo Jesús hizo por usted fue molido dice su cuerpo su cuerpo fue partido triturado literalmente y si no cree esto no se lo tome no lo haga por compromiso que es que me está viendo mi compadre enseguida y yo no creo mucho eso que bajó al infierno bueno no importa nadie lo va a ver yo no lo voy a ver nadie lo va a ver nadie lo va a juzgar si no se lo toma preferible para que no traiga un autojuicio porque si dice la Biblia juicio come y bebe para sí pero ahora si usted ya conoce el verdadero significado de celebrar este acontecimiento ahora si usted ya lo entiende aunque no su mente no lo pueda entender ahorita pero ya escuchó la información usted me dice cuando ya todos tengan su pedacito de harina cocido que representa el cuerpo de Jesús la transubstanciación no existe mi hermano como cree cierta religión cree que literalmente usted va a morder la carne de Jesús no existe basándose en Juan capítulo 6 ellos creen que como Jesús dijo el que coma mi carne y beba mi sangre y los judíos en su mente retrasadita creían los cristianos son caníbales sabía que eso creían los judíos los cristianos de la iglesia primitiva nuestro hermano Pedro Juan pensaban que eran caníbales porque comían carne dijo Jesús que coma mi carne y cierta religión cree que muerde el cuerpo de Jesús bueno no es cierto ya todos lo tienen ya todos tienen el que no lo tengan no se sienta mal pero esta enseñanza va a quedar por internet para que usted la vuelva a repetir es que pastor no lo entiendo no lo entiendo me está dando vueltas mi cabeza y no puedo asimilar que bajo el infierno bueno entonces no tiene por qué tomarse no se sienta mal sigo oyendo esta enseñanza pero si se lo toma y lo cree 2020 vendrá todos los beneficios del pacto que hizo Jesús y que pagó por su preciosa sangre listos 1 Corintios 11 23 porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo toma comer esto es mi cuerpo que por vosotros es partido hagan esto dice Jesús en memoria en este momento que lo esté tomando por favor vaya hacia la cruz se lo puede tomar en este momento vea Jesús por favor siendo latigado eran desgarradas su espalda y su piel cada tendón y ligamento iba siendo traspasado por esos clavos vea el dolor en Jesús esa corona de espinas traspasaba su cielo vea vea siendo clavado y vea como después de que fue clavado y levantada la cruz vea el dolor que se le estaba infligiendo porque ahora eran sus músculos los que estaban soportando todo su cuerpo dice que llevó nuestros dolores y ahí llevó sus enfermedades vea como el diabetes le está cayendo en esas llagas vea como el cáncer le está cayendo vea como la infección le está cayendo Jesús vea como le está cayendo ese problema muscular así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto esta copa es el nuevo pacto fíjese todo lo que representa lo puede tomar en su mano esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria nuevamente lleve su mente impulse su espíritu a visualizar a ver a visionar como la sangre de Jesús estaba siendo derramada desde el primer latigazo puede tomársela por favor lentamente y conforme se la va tomando va viendo a Jesús como esa sangre va cubriendo su rostro como esa sangre va cubriendo todo su cuerpo y como él va cortando un nuevo pacto en su sangre llevando todo el pecado que le correspondía a usted llevando todo a la pobreza que le correspondía a usted véalo casi desnudo a Jesús solamente con un pequeño ropa despojado de sus bienes despojado de su mejor vestido porque dice que era un vestido de lino fino de un solo corto tal vez así que los soldados romanos se pelearon por él fue despojado y se hizo pobre y para que usted fuera vea cayéndole el pecado tres horas de tinieblas estaba cayéndole todo el pecado de usted y de mí gracias a Jesús gracias a Jesús de manera que cualquiera que comiera este pecado prohibiera esta copa del Señor la muerte del Señor anuncia hasta que el rey denle fuerte aplauso gloria al rey que se ponga no nada más con nuestros salvadores con un precio y algo cosas para que usted y yo en sus bienes muchas veces hemos tenido muy poco el valor de esa sangre y de la madre mientras que el pastor nos decía cuando empezamos a tomar el pan yo he escuchado como el pan tronaba entre mis dientes tronaba entre mis dientes como era molido entre mis dientes era triturado entre mis dientes estaba imaginando todo el sufrimiento de Jesús cuando me lo tragué simboliza le decía yo ahorita miraba como baja a nuestro estómago a lo más profundo de nuestras entrañas donde hay un jugo gástrico lo del salto jugo gástrico que muelde todo cuando tomamos el vino descendial hacia el mismo lugar por eso ahorita entendía como desde nuestro interior tiene que emanar sanidad a través de lo que él hizo ese sacrificio perfecto que Jesucristo hizo levántale sus manos al cielo y dele gracias ahí donde usted está aleluya dele gloria dele gracias ahí porque su sangre su sangre nos ha comprado su sangre nos ha lavado porque su sangre nos ha vivificado amén no sé si le puedan hablar a Denise por favor alguien que me la cura de los maestros por favor levántale sus manos al cielo y dele gracias por su amor gracias por ese sacrificio completo en el cual usted y yo fuimos redimidos fuimos nos ha hecho justo nos ha hecho sentar a la diestra del Padre dígale conmigo sangre preciosa sangre la sangre de Jesús sangre preciosa 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 lo dice en la cruz que son una vez más sangre preciosa sangre de que son de de Jesús la sangre Puedo contemplar hoy tu santidad, cara a cara puedo estar ante tu altar. Sin condenación me presento hoy, hoy soy justo porque Padre mira en mí la hermosa sangre, Preciosa sangre, la sangre de Jesús, sangre, preciosa sangre, Nos dice la cruz, nos dice la cruz, nos dice la cruz. Sí, Señor, gracias por tu sangre. Dele una ofrenda de palmas al Rey, de Reyes, a nuestro Dios. ¡Uh, te adoramos! Señor, exáltele hoy en esta noche, reconozca que este 2019, todo este año Él estuvo con usted y todo lo que Él dijo en su palabra... Gracias. 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 Amén. 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 Yo puedo confiar en tu verdad, completamente convencido que, puede todo el mundo va bien. Amén. Tú permaneces fiel Siempre fiel Señor Aplauda su grandeza hoy en esta noche Aplauda su belleza A ese Dios de facto A ese Dios que dijo y cumple A ese Dios que permanece fiel este 2019 Lo ha sacado adelante Lo tiene aquí con vida alabando y celebrando En nombre de nuestro Señor Jesucristo Gracias Padre Lo que podemos hacer nomás es adorarte Señor Proclamar tu nombre Es tratar de que la tierra entera te adore Y este 2020 tiene una manifestación de la gloria Manifestada de nuestro Señor Jesucristo Sobre nuestra vida Sobre nuestra iglesia Sobre nuestra congregación El mundo va a ver la gloria de Dios Manifestada Visible, tangible Y el mundo creerá Porque hay un Dios Un Dios verdadero Un Dios que cumple su palabra Que no hay sombra de variación Si Él lo dijo, Él lo cumple ¿Ven? ¿Cómo está? Rotento, gozoso Hoy en esta noche La verdad que no hay palabras Para agradecer a nuestro Dios Todo lo que Él ha hecho Y vamos a continuar con nuestro programa Más bien Si nadie se me acuerda todavía Vamos a Esperar las indicaciones Yo sé que ya tenía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!